Y nos vamos a despedir con esta chamba ¡Vájelo! ¡Ros Ricardo, sigan los! ¡Vamos a esa bonanza! ¡Vamos, Redito! ¡Vamos! ¡Vamos, regalos, 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 regalos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Muchos ha quitado con vosotras! ¡A tu favor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, mi Santiago, querido! ¡Vamos! ¡Y hace que no haya tomado esta chamba! ¡Vamos! ¡Y nos vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Bueno... ¡Gracias! Muchísimas gracias a membro de Jorge relí ¡Mamá! ¡Sí! ¡Ahí nos despedimos de todos ustedes! ¡Ya es! ¡Oh Santiago! ¡Ya es! ¡Vamos! ¡ has saizan! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias en nombre de Jorge Bedi! Muchísimas gracias, final, final, final. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, para despedir a Jorge Vélez y los santiagueños de oro. Fuerte, fuerte el aplauso.